Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Y también, abogado, estamos comentando un poquito fuera del aire que algo que está pasando que nos pueda, bueno, nos va a afectar a todos si no nos ponemos las pilas. Estamos hablando acerca del Censo 2020. ¿Qué está pasando? Cuéntenos un poquito porque supimos que, bueno, de hecho lo vimos en un foro hablando acerca de esto, abogado. Así es, la Casa Blanca anunció que el conteo que iba a terminar el 31 de octubre, 31, ahora va a terminar el 30 de septiembre. ¿Y eso ya está confirmado? Sí, lo van a tener que concluir para el 30 de septiembre y esto nos afecta a mucha gente hispana porque son los que no han respondido. Ahorita a nivel nacional menos de 70% han participado, han respondido y uno de los 10 peores estados para esto es Texas. ¡Nombre! Esto nos afecta mucho porque el gobierno aporta dinero para asistencia a los estados según el número de habitantes. Dinero para carreteras, caminos, hospitales, para las escuelas, programas de alimentos para los niños de familias pobres. Pueden ser reducidos los fondos para estos programas, asistencia para los estudiantes que quieren estudiar en las universidades. Hay menos dinero para las becas, pero también asistencia para los ancianos va a ser reducida. Y el impacto, por ejemplo, localmente un distrito escolar puede decidir dónde poner la escuelita primaria nueva según el número de habitantes. Tú quieres que tus niños vayan a una escuela cerca de tu casa. Es importante. Finalmente, se tienen que dibujar los distritos legislativos para el Congreso, para el Estado, según el número de habitantes. California, por ejemplo, tiene más de dos millones de inmigrantes indocumentados. Si no participan y no los cuentan, California pierde dos miembros del Congreso. Estados como Alabama, Ohio, republicanos, están al punto de perder un congresista a cada estado porque la gente está huyendo de estos estados y se está mudando a Florida, a Texas. Pero si California pierde representantes en el Congreso, seguramente se los van a pasar. Estados como Alabama, Ohio, Texas puede ganar dos congresistas más, pero si no participan, pues no, no los vamos a ganar. Así que es muy, muy importante todo esto. Y cuando usted se refiere, abogado, a que podríamos perder representantes en el Congreso, ¿qué representa eso? Porque, por ejemplo, cuando ya ve que de repente están ahorita tratando de pasar el estímulo económico y todo eso y si de por sí son republicanos los que van a estar en esas sillas, pues imagínese, si perdemos más, pues es el apoyo, el impacto es más grande en nuestra comunidad latina, ¿no? Así es, es muy importante porque sabemos que los republicanos generalmente apoyan al presidente Trump y esto nos afecta mucho con proyectos de ley que están pendientes. Por ejemplo, un Dream Act que tanto necesitamos para los jóvenes, los Dreamers. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes, olvídate, no vamos a tener un Dream Act. Fue lo que pasó bajo John Boehner. Los republicanos controlaban el Congreso y nunca se presentó el Dream Act para un debate. ¡Wow! Así que, en ese aspecto, sí, sí, claro, y muchos otros proyectos de ley, el estímulo económico que ahorita tienen que aprobar, los republicanos están en contra de dar el beneficio de 600 dólares por semana, lo quieren reducir a 200. ¡Uy, qué! Los demócratas, fíjate, aprobaron este proyecto en mayo, pero los republicanos no han hecho nada en el Senado. Y el pago de desempleo de 600 dólares por semana terminó la semana pasada. ¡Wow! Seguimos con el abogado J. García, abogado de inmigración, hablando acerca de por qué es muy importante que todos los latinos, todos los hispanos aquí en Austin nos hagamos contar en este censo 2020. Abogado, nos quedamos con la pregunta del por qué es la razón principal por la que ahorita los latinos, los hispanos, no están atendiendo el llamado de hacerse contar, abogado. Bueno, tienen miedo que se pase la información a la Oficina de Inmigración, a ICE, pero el gobierno está prohibido por ley de compartir esta información con elementos de ICE. O sea que el presidente quería que preguntaran sobre la ciudadanía de la persona, la Corte Suprema dijo, no, no pueden hacer eso. Y ahora el presidente también pide que no cuenten a los inmigrantes indocumentados. La Constitución requiere que todas las personas sean contadas en el censo. Y es importante porque esto determina el número de congresistas que un estado tiene en el Congreso. Bueno, hace 10 años ganamos 4 congresistas en Texas. Este año vamos a ganar de 2 a 3 más, o sea que es más, más fuerza para el estado. Pero si los hispanos no participan, pues es menos representación para nosotros. Y por eso no tenemos una reforma migratoria, por eso no tenemos un Dream Act. Necesitamos más congresistas, más representación en Washington y también en Texas. Después nos estamos quejando. Que pueda pelear por nosotros, ¿no? Es que sí, muchas veces no pensamos en eso, pero porque yo he escuchado, por ejemplo, abogado, que muchas personas dicen, no, pero es que para qué voy a participar en el censo si ni siquiera tengo mi familia aquí ni nada. Bueno, ¿qué tal si en un futuro, si tenemos a los representantes en el Congreso que se necesitan para poder pasar una, como usted lo mencionaba, una reforma migratoria o un Dream Act, pues obviamente ahí nos vamos a ver beneficiados, ¿no? Claro, claro, claro. Y también el estímulo que ya se terminó, el pago de desempleo de 600 dólares por semana terminó la semana pasada y en el Congreso están ahorita trabajando para un plan nuevo, pero los republicanos quieren reducir el pago de desempleo de 600 por semana a solamente 200 y quieren seguir excluyendo las casas donde un miembro de la casa no tiene papeles, no tiene seguro social, tiene un 19, no solamente son 1,200 dólares perdidos para esa casa, pero 500 por cada niño ciudadano que se pierden. Obviamente los demócratas quieren incluir a los inmigrantes sin que tengan seguro social, los republicanos los quieren excluir, tú participas en el censo, no tuviéramos este problema. Exacto, exacto, porque ahorita los que están peleando relativamente por los hispanos principalmente es del lado demócrata, entonces si nos ponen más republicanos, pues obviamente se pone la batalla más difícil, así que por favor, lo que estábamos comentando también abogado, es de que tenemos el acceso a nuestros dedos, a nuestro celular, el poder hacernos contar, nos estaba platicando usted, ¿cómo se había hecho contar abogado? Yo participé en línea, pasé a 2020census.gov, 2020census.gov, nomás se tardó unos pocos minutos, esto es muy conveniente, muy fácil y con eso yo mandé un fuerte mensaje a la Casa Blanca, esta casa cuenta. Así es, así es que compita peligroso, comadre coquetona, por favor, ahorita que no te dé miedo del coronavirus, porque había también comentarios de abogado que decían que no, pues es que si, qué tal si me van a infectar, todo ese rollo, pues no hay problema, nada más en línea, rápido, sencillo. En teléfono, en el teléfono se puede accesar, ya no necesitamos ni siquiera ir a una librería por una computadora, ya no, sí, sí, tenemos tanto acceso a un montón de cosas, hasta nos aventamos las novelas en el celular, ¿verdad abogado? ¿Por qué no nos metemos a my2020census.gov? Así de fácil.